¿Qué es la solvencia crítica? ¿Qué es la solvencia crítica? A la que están suscritos una gran parte de los medios de comunicación mexicanos, incluso los más grandes, como parte de su cobertura de noticias. A Villamil lo respalda una trayectoria amplia y bien acreditada, particularmente como un periodista muy crítico de la corrupción y de los enjambres, enjuagues, chanchullos y demás movidas de los medios de comunicación, particularmente la televisión privada, con la que ha sido muy incisivo también en cuanto a sus contenidos. Desde su presentación el 23 de enero, asumió el compromiso, cada uno de los medios tiene su historia, su autonomía, su perfil, su identidad y Se buscará eso, una coordinación plena que además también respete los derechos de las audiencias, que construya un nuevo modelo Que le apueste a la inteligencia de las audiencias, ya no más, ya no más una televisión para una clase Media jodida que no va a salir de jodida, como dijo un clásico Claro, no es lo mismo ser borracho, que cantinero y ahora tiene la gran posibilidad de mostrar cuál es su estrategia para subir la muy pequeña audiencia De los medios públicos con contenidos de calidad y tan atractivos que compitan de tu a tu con los medios Comerciales que tanto ha señalado El gran problema es que su llegada a la presidencia del sistema público de radiodifusión Del estado mexicano está llena de enjambres, enjuagues, chanchullos y demás movidas del tipo de las que ha criticado Para empezar, la manera como fue impuesto, sí, impuesto La columna bajo reserva del Universal del 24 de enero, reveló, con Un trato rudo, e incluso intimidatorio, el presidente del sistema público de radiodifusión, SPR, Armando Carrillo Lavac Fue prácticamente obligado A renunciar al cargo que debía ocupar hasta el mes de octubre, nos comentan Don Armando fue convocado a Palacio Nacional y luego de darse cuenta de que iban por supuesto a cualquier costo Acabó por decir que él No pondría resistencia y firmó su renuncia Hay que recordar que el SPR es autónomo, su presidente es propuesto por El presidente de México y ratificado por el Senado Su periodo es por cinco años con posibilidad de repetirlo una Vez y el diseño se hizo así justo para evitar que el cargo fuera influido por intereses escenales Pero esta Vez eso no importó Ya en el trámite de la ratificación del Senado, Villamil se sacó otro as de la manga No está titulado lo que, hay que decir, no es un pecado Muchos comunicadores y periodistas de alto prestigio no Cuentan con título universitario o lo tienen en otra profesión El problema es que para el puesto de presidente del SPR la ley exige nivel de licenciatura Pero ya sabes, los recovecos legales, dice nivel licenciatura, no grado o título de licenciatura Hay ahí una cosa de si es nivel o título, yo les dije, los estudios de licenciatura si los Acabé, y si, bueno, los senadores le hicieron válido el argumento José Antonio Álvarez Lima, quien preside la comisión de radio Televisión y cinematografía y es el futuro director del Canal 11 donde será coordinado por Villamil Defendió la nominación Así, que nuevo presidente del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano Abemus El camino tampoco estuvo libre de más chanchullos Entre los muchos que ha habido en el CONACYT donde había una modista como subdirectora de la comisión intersecretarial de Bioseguridad y organismos genéticamente modificados Y la directora del organismo tiene al ex marido en la nómina También había un subdirector De comunicación con apenas tres semestres cursados de la carrera a los 29 años Con afición por posar como stripper ¿Te había sido recomendado por Villamil para ocupar el puesto, pecata minuta o más que eso? El problema es de autoridad Moral, que es además un discurso de la llamada cuarta transformación Más allá de eso, el equipo de directores que generó Villamil coordina ahora Tiene figuras de primerísimo nivel y otras no tanto pero con trayectoria acreditada Armando Casas en el Canal 22 Fernando Coca en el 14 Lidia Camacho en Televisión Educativa Gabriel Sosa Plata en Radio Educación Aleida Calleja En el IMR Y San Juana Martínez en la agencia Notimex Los medios de comunicación públicos han pasado recientemente por muchos Escándalos de intento de control Apenas en noviembre, en esta misma columna Te conté como los diputados de Morena aprobaron Una reforma para que dejaran de ser autónomos y regresaran al control de la Secretaría de Gobernación Especialistas como Irene Levy, Gabriel Sosa Plata, Moni de Suáhan y Dennis Dresser entre muchos otros, tanto detractores como simpatizantes del gobierno López Obradorista Hicieron la denuncia pública y ejercieron presión social hasta que el Senado echará atrás esa reforma Ahora, ya con sus nuevos directores y la coordinación de Genaro Villamil, veamos qué les depara a los medios públicos Sigue la conversación con Samuel Prieto en Twitter a través de Arroba Samuel Prieto Asterisco Las columnas de opinión de CC News reflejan sólo el punto de Vista del autor ¡Suscríbete al canal!